Esta noche que nos decimos adiós, ni uno gana ni otro pierde, no hay heridas de amor. Y sin darnos tregua, no importó el final, amamos tanto, amamos tanto, que olvidamos que al principio prometimos ser. Solo amantes de ocasión, no la misma piel, pero no cumplimos más, y amamos tanto, amamos tanto, que rompimos con el juego, enamorándonos. Entregando por entero, nuestro corazón, recorriendo el amor, entregándonos. Amamos tanto, amamos tanto. Y estas noches de amor, necesitamos un poco más, fuimos uno para el rojo, un amor casi total. Recorriéndome y desafiándome, amamos tanto. Amamos tanto. Gracias. Muchas gracias a todos, a cada uno. Gracias. Gracias por tanto cariño. Gracias. 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 Gracias.